¡Viva la guerra de los tígeres! ¡Viva la guerra de los tígeres! Señores, ya vamos llegando al estadio universitario para lo que va a ser la jornada 3 para el equipo de los Tigres que juegan contra el equipo de los Cholos de Tijuana. Vamos a ver qué nos espera para este partido. Vamos a ver si hacemos corajes o celebramos goles o nos lamentamos otra vez porque el Tiojo nos va a meter a Carioca y nos va a ir de la chingada. Vamos a ver, señores, cómo nos va en este partido. ¡Viva la guerra de los pies! ¡Viva la guerra de los tígeres! Cacarizo, Jonathan Orozco, ex-compañado. Venga señores, vamos Tigres, que ganar cabrones, venga. Venga, 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 venga. El otro, el otro, no, 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 no. No, están bien cabrones, tú güeyes. Bien cabrones que están. ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Venga, madre! Ah, está fundido, mira. ¡Venga, venga, venga! ¡Qué pedo, güey! A poco no mames, voy a dejar los bocheos, pero... El bato está fundido. Saben que no... No tienen físico para correr, estoy como chica, lo veo. ¡Venga! ¡Venga! ¡Venga, madre! ¡Venga, madre! ¡Venga, padre, gente! El equipo de Tigres es completamente desconcertado, imprecisiones en todas sus líneas. Pasas equivocadas en los toques finales, en el último tercio de la cancha. La verdad fue un primer tiempo para el olvido. Ojalá que el equipo se haya refrescado mentalmente porque sus ideas hasta ahorita han sido nulas en el primer tiempo. Para mí era candidato a salir bigón de la cancha igual que Florian para que entrara Carioca y por ahí darle oportunidad a Caicedo en el once. Pero bueno, el Piojo está siendo muy muy cerco y no hizo ningún cambio en este primer tiempo. Vamos a ver si el equipo recompone y genera más al ataque porque hasta ahorita ha sido un primer tiempo horrible. Venga señor, vamos a ver. ¡Oh! ¡Fue caliente! ¡Ah, qué feo! ¿Qué fue? ¿Qué? ¡No mames! ¡Otro! ¡No mames! ¡No mames! ¡Otro gol en un lado! ¡Ah, me la chingué! ¡Ah, me la chiquita carizo! Buenos días, uno de un mayor diferenciador. Venga. Tengo un buen presentimiento, tengo un vuelo activador. Tengo la buena experiencia que me va a romper. Me va a ayudar mucho a lo que le falta. ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Aplausos! ¡Aplausos! ¡Ooooo! ¡Oño! ¡La Pipe Reyes! Al fin te diste vuelta Piojo. Vamos Cereza. 70 minutos si no te pasa lo que quieras. Cabrón. ¡Viva el maestro! ¡Viva el maestro! Todos tus competedes en la ciudad. ¿Quiénes salió campeón? Cantando por un barretaco de Sabon. Y si quieres que una Bite ent lace la gusta. ¡De la lucha no ha acampado! ¡Viva el maestro! Ay cabrón, chingada madre, al nada de estornar señor de chingada. ¡No! 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 La verdad el funcionamiento no fue el mejor, el desempeño de los jugadores, bastante impreciso las transiciones ofensivas y defensivas, pero al final de cuentas se sumó de tres puntos y eso es lo más importante. A destacar obviamente el jugador que mete el gol, Rayo Fulgencio. El partido pasado dio un muy buen partido, en la primera jornada también, y lo vuelve a hacer ahora en esta jornada triste con el equipo de Tigres. Algo ve el piojo que lo pone de titular por encima de Luis Quiñones, por encima de Nico López en otros partidos. Entonces, bueno, creo que si sigue así funcionando, creo que puede seguir jugando de titular. Y bueno, ¿qué les puedo decir? Al final nuestro Gignac sale algo lesionado, algo tocado, espero que no sea de gravedad y pueda seguir jugando los próximos partidos. Carioca entra de cambio al minuto 70, me parece una falta de respeto, sobre todo después de ver cómo Bigón jugó este partido, perdido, corriendo tras la pelota todo el partido. Me parece que Carioca tiene que ser titular indiscutible, el equipo se vio un poco mejor con la entrada de él, entonces me parece que ojalá que el piojo se dé cuenta y lo ponga de titular, por sobre todas las cosas, porque su calidad es innegable. Pero bueno, señores, muchas gracias, espero les guste esta reacción, suscríbanse, denle like al video y síganme en Twitter, señores, ahí voy a estar subiendo a veces algunos tweets, algunos videos sobre el partido. Y bueno, nos vemos el próximo partido y los saludo a su amigo Mr. Tigre. Venga, ¡vamos!